De acá de Escanda, estoy certificado en Industria 4.0 por el MIT y soy el responsable justo del sector manufactura. Hoy tenemos una charla súper rica, traemos un tema muy en boga y que es un MOST en todos lados, que es el tema de ciberseguridad. Y por otro lado, estamos contrastando el tema de Industria 4.0. Oye, ¿qué está pasando con Industria 4.0? ¿Qué pasa con el tema de ciberseguridad? Y el objetivo de esta charla es justo empezarles a dar algunos tips. Es muy importante, se deben de llevar algo ustedes para poder implementar en sus organizaciones. Por favor, pónganse papel, abran un iPad, agarren una servilletita. Deben, durante el transcurso de la charla, vayan tomando las notas para que se lleven un accionable para ejecutar dentro de su empresa. Tenemos dos grandes invitadas, nos acompaña Alex Delgadillo, experto en todo el tema de ciberseguridad acá en Escanda. Alex, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, bienvenido, Alex. Y por otro lado, tenemos a Fabio Jiménez, Black Bell en términos de ciberseguridad por parte de Microsoft. Fabio, bienvenido, un placer que estemos compartiendo acá con ustedes. Hola, Miguel, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos, buenos días. Buenas tardes. Buenísimo, pues vamos a arrancarnos, equipo. Por el tema del ancho de banda, vamos a apagar nuestras cámaras. Pero bueno, pues ya tuvimos aquí el espacio para que nos pongan cara. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a ver cómo asegurar el entorno digital antes de iniciar con Industria 4.0. Pero vamos a arrancar explorando o recordando qué es Industria 4.0. Recuerden que Industria 4.0 plantea la convergencia de varias áreas del conocimiento para crear lo que le llamamos Smart Factory. Uno de esas áreas de conocimiento, ese es el tema de ciberseguridad y es el tema que vamos a hacer un poco de drill down en ese tema. Por otro lado, no olvidemos que tenemos dos grandes áreas. Tenemos por una parte el equipo de TI y por otra parte el equipo de OT que hoy están con este planteamiento de la Cuarta Revolución Industrial. Están uniéndose, están convergiendo y entonces necesitamos ordenar bajo mejores prácticas toda esta convergencia. Y les quiero platicar antes de arrancar con el modelo que tenemos de Scanda. En Scanda tenemos este modelo del cual se desprende el tema de ciberseguridad. En el centro tenemos todas las operaciones en las cuales siempre buscamos cómo eficientar la operación de nuestras áreas, cómo agilizar la respuesta hacia el negocio. Es muy importante equipo. Nosotros, el equipo de OT y el equipo de IT, estamos para soportar el negocio porque de repente entre tanta plática de tecnología nos perdemos y la brújula siempre tiene que ser el negocio. El negocio nos tiene que dictar hacia dónde tenemos que caminar y por otro lado controlar el riesgo y las capacidades. Para habilitar todo esto hay ciertos elementos que tenemos que controlar, como es el tema de las configuraciones de las tecnologías, estarlo monitoreando, revisar disponibilidad de desempeño. Eso nos permite estar midiendo y asegurando los niveles de servicio. Por otro lado, revisando el tema de incidentes, problemas y finalmente el tema de cumplimiento y riesgo. Dentro del tema de cumplimiento y riesgo se desprende la capa de seguridad, en las cuales tenemos una serie de servicios como análisis de vulnerabilidades, como todo el tema de ethical hacking, entre algunos otros servicios de ciberseguridad. Pero es muy importante darles el mensaje que dentro de Scanda la seguridad no la vemos, la ciberseguridad no la vemos como un tema aislado. La vemos como parte de toda la estrategia de tecnologías de la información que está para soportar el negocio y es uno de nuestros grandes valores que tenemos como Scanda, siempre considerando, evaluando tecnología, procesos y el tema de gente que son las tres patitas que van a soportar nuestra mesa para que esté muy, muy fuerte. Ahora sí, quisiera que nos platicaras, Fabio, dándote entrada, ¿cuáles son los retos en términos de ciberseguridad que vemos de cara hacia la nube? ¿Nos puedes platicar un poco, por favor? Gracias, Miguel, gracias. Sí, efectivamente, esa parte de los grandes desafíos que se plantean a nivel de seguridad durante estos dos años, o este último periodo después de pandemia, se han incrementado notoriamente el tema de escenarios en cuanto a la parte de ciberataques. Ahí, de alguna forma, se deben tener mayor visibilidad en cuanto a la parte del escenario de cumplimiento. Obviamente, el aumento escalado que tiene y la complejidad de los ataques han hecho que efectivamente durante este último periodo tengamos una tasa de crecimiento mucho, muy, muy grande en cuanto a la parte de ciberataques. Y efectivamente, eso debe, de alguna forma, los fabricantes están preocupados ahora hoy en día por, sobre todo Microsoft, fortalecer esa postura para que efectivamente todos, ante todos, podamos estar muy prestos, muy, digamoslo así, muy preparados ante cualquier tipo de ataque. En 2021, 2022, incluso al arranque de 2023, hemos encontrado que efectivamente ese tema ha crecido de una manera, se puede decir que exorbitante. Y, lógicamente, las empresas, ante esto, deben invertir cada vez más en su rubro de seguridad para efectivamente no colocar ese activo tan importante como la información en riesgo. Y en un riesgo bastante grande porque, ¿qué sería una empresa sin seguridad? Entonces, en ese punto, efectivamente, allí los fabricantes están trabajando, estamos trabajando muy de la mano con los padres de servicio y con el cliente para efectivamente dar una mayor tasa en esa parte de esa fibra nube. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a darle al siguiente material para que nos platiques un poquito del entorno. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en el entorno de Microsoft? Fabio, platícanos, por favor. Bien, incluso hay un lema bien curioso que tiene que ver desde la caja hasta el componente más grande. Desde la caja es los diferentes escenarios y algunos que, inclusive, nosotros como usuarios, a veces de manera desprevenida, no estamos enterados que están sucediendo allí. Microsoft y los diferentes fabricantes tienen centros de protección de seguridad contra malware, equipos de caza y seguridad, centros de respuesta y seguridad, y aquí, inclusive, unidades de delitos informáticos en sus diferentes países, en sus diferentes regiones, existen incluso personal directo de los diferentes fabricantes, Microsoft, AWS, servicios de Google y otros, que están allí como personal de directo apoyo, colaborando activamente con los gobiernos, las ciberpolicías para efectivamente estar directamente de frente contra todo este escenario, protegiendo identidad, la parte de aplicaciones, nuestra infraestructura, a pesar de que si es infraestructura en cloud o infraestructura en nuestro datacente propio, están allí disponibles para efectivamente estar brindándonos todo ese apoyo. Y, como lo mencioné al principio, desde la caja, desde el mismo desempaquetado su servicio de su sistema operativo de Windows, ya allí usted empieza a disfrutar como usuario en su dispositivo de los diferentes componentes de seguridad que podemos facilitar. Allí, inclusive, existen componentes que pasan de manera un poco desapercibida, como la parte, por ejemplo, del software y del family Windows, que es un escenario bastante práctico. La parte en el navegador que está verificando tendencias de cómo estamos navegando y las costumbres que nuestra familia, los chicos allí en la casa, tienen como tal como algunas costumbres que a veces pueden de pronto estar doblando algunas reglas que son necesarias respetarlas para el tema de mantener una postura mucho más sana desde la primera línea en cuanto a la parte de seguridad, los escenarios más simples. Y es que el tema de ciberseguridad, Fabio, ya se convirtió en un tema de la cultura del humano, ¿no? O sea, ya no es un tema tecnológico, es un tema con el que vivimos y que debemos de crecer. Y, híjole, me atrevería a decir que, por ejemplo, yo que tengo mi hija que está chica, pues estos temas ya les empiezan a preocupar y se empiezan a involucrar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo, no crees? Y en ese punto, efectivamente, los diferentes fabricantes, y puntualmente Microsoft, en este caso, desde el que estamos más enfocados, tienen allí desde los diferentes escenarios, por ejemplo, componentes desde la ofimática básica, su componente de correo electrónico que usted tiene como cuenta gratuita de Hotmail, diferentes escenarios de seguridad. La parte, por ejemplo, el componente de antivirus de Defender, que empieza a actuar desde el momento que se instala, incluso de manera a veces un poco inaparente, empieza protegiendo esos hábitos de navegación, la parte de seguridad contra aplicaciones, la apertura, y a través de otros componentes que podemos tener allí, incluso de manera gratuita y un poco a veces poco percibida, componentes que nos están dando efectivamente un informe completo, como padres, como, digamoslo así, directos, artífices de esa parte de seguridad, cómo está actuando la seguridad, desde lo más chico, desde lo más pequeño, que es nuestro entorno familiar, hasta entornos corporativos de gran cantidad de usuarios con gran tráfico de información, un gran movimiento de información. Buenísimo, buenísimo, Fabio. Oye, Fabio, fíjate que aquí en la audiencia y para todas las personas que nos van a escuchar también en las diferentes redes sociales donde publicaremos el material, les interesa mucho una guía, o sea, les interesa un framework, una guía, un marco de referencia que les permita definir su estrategia de ciberseguridad. ¿Qué nos puedes platicar alrededor de eso? Listo, sí, efectivamente existe casi que más que un marco de seguridad, es una cultura completa. Es la arquitectura de cero confianza. En esta trabajan diferentes fabricantes, entre ellos efectivamente Microsoft, incluso el escenario no es originalmente quedado por Microsoft, fue un trabajo conjunto de, se puede decir años, en cuanto a la parte de poder identificar cuáles eran los factores que de alguna forma podían realizar en el entorno moderno esta parte de protección. Uno de ellos es efectivamente la parte de identidad. Antes, digamos, en los escenarios anteriores, teníamos como tal que la parte perimetral, los FIBO, los componentes de dispositivos, eran como la barrera principal. Hoy en día no. La identidad es uno de los principales componentes y proteger esa identidad, efectivamente es una de las principales preocupaciones que los diferentes fabricantes tienen a través de qué? Componentes de escenarios de multifactor. Eso que usted tiene en su teléfono móvil o cuando se le solicita que ingrese una clave, una llamada incluso, que le puede hacer algún tipo de seña para que usted pueda autenticarse, es un escenario de protección que se está evitando, que su identidad sea capturada y a través de ello, ya algunos que les ha pasado nos han contado la amarga experiencia es perder digitalmente ese tema y la identidad. Y es allí, esa es la protección en cuanto a la parte de datos, aplicaciones, infraestructuras, servicios de red, que efectivamente a partir de estos escenarios tan sencillos como la parte de protección de identidad con componentes de multifactor, la parte de autorrecuperación, cuando un usuario ve de pronto su identidad en riesgo, pues puede ser de gran valor a la hora de poder proteger algo tan valioso como la identidad digital. Entonces, en ese punto, hay allí desde lo principal marco de cero confianza, que hay una metodología completa que efectivamente está protegiendo desde lo básico la identidad, que es de lo más, lo fundamentalmente más importante, y pasando por los demás datos, aplicaciones, la parte de infraestructura, servicio de red, y obviamente los dispositivos. Todo esto con una completa ayuda en cuanto a inteligencia de amenazas y casa activa con la parte de políticas organizacionales. Ok, entonces aquí está como el primer tip, ¿no? Que yo resaltaría, Fabio, Alex, no sé qué piensen, pero el primer tip para nuestra audiencia es existe un marco de referencia que es cero confianza, que se lo recomendamos a nuestros clientes, es un marco de referencia agnóstico, lo comentaste, no nació por Microsoft, varios fabricantes lo están utilizando, y podría ser una muy buena guía para con base en eso definir su estrategia, ¿correcto? Totalmente. No, buenísimo. Ahí está el primer tip. Vamos avanzando. Pláticanos, Fabio, ayúdanos con este slide, ¿cómo viene o cómo apoya bajo ese tema de cero confianza? ¿Cómo nos apoya Microsoft en ese sentido? ¿Cuál es el marco de seguridad que tienes? Ya aterrizando un poquito más, podríamos decir que dándole doble clic a cada uno de los elementos, podríamos identificar efectivamente que, por ejemplo, para la parte de identidad, lo básico que se tiene, que es de pronto de lo más fuerte en esta parte de identidades, tiene que ver con el Azure Active Directory. Componentes como multifactor, que es algo que tú conoces, algo que tú tienes, y algo que efectivamente es de la compañía o está allí intermediando, pues puede ser un escenario bastante práctico a la hora de servir para esa protección. En la parte de operaciones, componentes como Azure Security Center, la parte de recuperación ante desastre, la parte de monitoring y advisor, son componentes que efectivamente están allí, directamente en la operación, ayudándonos a hacer monitoreo, casa efectiva, identificando, dándonos, se puede decir incluso remediación en tiempo automático, que eso es una cosa interesante, nos está avisando que hizo la remediación o que detectó algún tipo de intrusión y que efectivamente tenemos que actuar o que ya actuó. Y en la parte de almacenamiento, RBCA, firma SAS, la parte de storage analytics, que es la información que tenemos en reposo, también es susceptible de tener efectivamente algún tipo de malware allí, entonces allí efectivamente se tiene como tal, a partir de esos componentes, pues una efectiva remediación y monitoreo de información. Ya en cuanto a la parte de redes, los componentes que normalmente están en nuestra infraestructura como componentes de grupos de seguridad, la parte de firewall, tráfico de red, bueno, allí hay bastante en cuanto a ver eso. Y en cuanto a aplicaciones, componentes, por ejemplo, como la parte anti-malware, site recovery y efectivamente la parte de políticas sobre Azure Policy, que son incluso plantillas listas que a demanda se pueden utilizar, se pueden configurar fácilmente y de alguna manera protegen de manera integral todo un escenario completo de aplicaciones, cargas de trabajo y la parte de procesos. Entonces, hay como se puede decir que un paquete y una plataforma completa de manera transversal protegiendo todo el entorno. Muchas gracias, Fabio. Y aquí a nuestra audiencia les quiero comentar que uno de los objetivos por cual esté Fabio aquí apoyándonos como invitado en esta charla es porque las empresas están buscando tres principales cosas hoy en día. Miguel, ¿cómo nos ayudas a reducir costos? ¿Cómo mejoramos la eficiencia en la operación y cómo mejoramos el tema de las experiencias? Y justo analizando nuestra base instalada de nuestros clientes, muchos de ustedes tienen una tecnología Microsoft muy importante dentro de sus operaciones. Incluso, muchos de estos componentes de los que platica Fabio ya los tienen actualmente. Y por otro lado, están algunos de ustedes pagando por software de terceros para tener la misma funcionalidad. Entonces, en este sentido, el siguiente tip es, oigan, ¿cómo le ayudamos a reducir costos? Bueno, pues dejemos de pagar servicios de terceros, centralicemos o explotemos lo que ya se tiene pagado con Microsoft y entonces lo vamos a tener. Y al momento de centralizar las operaciones, vamos a tener de forma natural una eficiencia en las operaciones porque nuestra gente ya no tiene dos o tres o cuatro consolas que administrar, que operar, que pagar, que todo. Ya nada más lo estamos centralizando con tecnología Microsoft y puede ser un muy buen momento para mostrar esa reducción de costos hacia el negocio, la eficiencia de las operaciones y la experiencia hasta nuestros clientes. Muy bien, vamos a continuar avanzando después de este tip. Fabio, platícanos. El primer tema, identidad. Identidad, la más importante. Y mira, que es algo curioso y para nuestro público es algo importante saber que los modelos de directorio activo, la parte de identidad como tal, no solo está fundamentada en un solo, podríamos decir, sabor de directorio activo. Existen allí por lo menos cuatro o cinco elementos diferentes. Azure Active Directory, el directorio normal que tenemos allá en On-Premise como el ADFS, componentes mucho más avanzados en componentes como paquetes como Premium 1, Premium 2, otros más que son, por ejemplo, B2C para poder compartir o federar servicios con terceros, con clientes, con usuarios. B2B para servicios que tenemos que facilitar federación hacia servicios con otras empresas y se puede decir último servicio como identidad que Microsoft como tal ya tiene algún tiempito incluso allí, muchas organizaciones han optado por este que es el cliente el Azure Active Directory Domain Service que es desprenderse más de la parte de infraestructura, despreocuparse del escenario que se tenía para el sistema operativo, el nivel funcional, la parte de grupos y proveer todo el servicio directamente sobre un componente sobre servicio PASS, o sea, permite hacer todo lo que hacía el directorio antiguo on-premise más las funcionalidades de Azure. Obviamente, con la extensión de componentes básicamente de multifactor, la parte puntual del monitoreo y la posibilidad de tener todo lo que tenía antes en el escenario on-premise directamente montado sobre un servicio. Un costo allí que se puede decir que se está reduciendo en cuanto a la parte del sistema operativo, obviamente, ese costo se ve reflejado en la parte de menor operativa, mucho mejor administración y, obviamente, la parte de seguridad integrada con los componentes que hemos mencionado. Entonces, allí algo especial para el modelo que usted quiera en cuanto a poder manejar sus cargos de trabajo, servicios de autenticación, existe ya, se podría decir que un paquete listo para que, de acuerdo a sus necesidades, los pueda estar implementando. Oye, buenísimo, buenísimo, súper interesante. Entonces, pues aquí está el otro tip, ¿no?, para nuestra audiencia. Oigan, pues ahorita que estamos en términos de arquitectura, de definiciones, de afrontar nuevos retos, es muy importante explorar la evolución que ha tenido el directorio activo en estos años, ¿no?, y seleccionar la mejor opción con base a nuestras necesidades, ¿correcto, Fabio? Correcto, totalmente. Muy bien, muy bien. Aquí vienen un par de tips, ¿no?, que nos querían dar, este, para habilitar de una forma rápida, sencilla, y pegarle al tema de seguridad, pero también a los costos, ¿no?, este, Fabián. Claro. Sí, entonces, mira, por ejemplo, aquí, Miguel, es algo importante, la mayoría de organizaciones, se podría decir que, desde el lado educativo y el lado corporativo, tienen esto casi que, se puede decir, casi de manera inaparente, a veces, o configurado, o listo para configurar. En el sector educativo, muchos de los clientes, pueda que nos acompañen aquí, uno que otro, que esté vinculado con la parte educativa, multifactor, es un escenario que está ya listo, y preparado para ser desplegado. En el sector comercial, en la parte de negocios, las suscripciones que son de negocios, pues, se requieren el plano 1, o el plano 2 para poder activarlo, pero, seamos muy realistas, multifactor, es un escenario que, básicamente, es un ahorro, en cuanto a ese costo oculto, que tenemos en cuanto a la parte del ciberataque, que en la primera línea de defensa, que es el usuario, la superficie de ataque del usuario, que es como la más, aquí, multifactor es uno de los escenarios más ávidos, y comprobado que funciona para la parte de proteger la identidad. Y ahora, la posibilidad con la autogestión, de poder que el usuario facilitar, facilitar al usuario, la posibilidad de que pueda autogestionar su contraseña, ¿sí? No tener esos vuelcos normales, de tener que, después de un escenario de fin de semana, de puente, o de, bueno, algún tipo de cambio de contraseña, pues, que el usuario mismo lo gestione, no infartar la mesa de ayuda, donde son entidades bastante grandes, y que el usuario mismo pueda ingresar a un portal de autogestión, y poder gestionar, cambiar, renovar, y hacer desde un método seguro, la autogestión de su contraseña. Eso va a asegurar que el usuario, de tiempo en tiempo, se acostumbre, y adopte una postura mucho más, se podría decir que, mucho más segura, en cuanto a la parte del cambio y renovación de sus credenciales. Buenísimo, no, pues, gracias, audiencia, otro tip, ¿no? Están estos dos servicios facilitos, los podemos habilitar muy rápido, y, este, y les pueden traer mucho valor hacia sus operaciones. Muy bien. Equipo, tenemos aquí, andamos un poquito cortos de tiempo, traemos, o tenemos preparadas, muchas demostraciones para ustedes. Por favor, el que esté interesado en la demostración de multi, de, de multi-factor authentication que estábamos realizando, por favor, nos comparten su correo, y con mucho gusto, este, aquí con, con apoyo de Alex Delgadillo, nuestro experto, se las vamos a mostrar. Vamos, vamos a continuar avanzando. Oye, Fabio, platícame, entiendo que Defender es una suite muy grande que Microsoft ha apostado, ¿no? Me gustaría que, que platicaras alrededor de eso, porque, insisto, este puede ser un camino para nuestros clientes, para que reduzcan costos, y, este, incremente la eficiencia de sus operaciones. Platícanos, ¿qué es lo que tenemos ahí con Defender? Listo, Defender tiene algo, algo bien especial y es, desde, lo mencioné, inclusive, como, es el tema que, que en muchos de los, de los servicios se tienen para Defender, desde la caja, desde el desempaquetado de la caja, cuando se instale el sistema operativo, Defender ya está disponible, desde el primer arranque, el primer reinicio que se tiene de la máquina, en carga de trabajo, Defender ya empieza a, a surtir su efecto en cuanto a la parte de protección, desde el sistema operativo, la parte de componentes del panel de control, los servicios que se van agregando, como la ofimática y otros componentes, que no son del entorno Microsoft, en sistema operativo cliente, en sistema operativo de servidor, y en plataformas sobre red, vea que es curioso allí, que efectivamente Defender, se ha, digámoslo así, se ha posicionado como una de las herramientas, más activas, incluso, vean, vean, hay una cosa bien curiosa, muchos de los servicios, de terceros, incluso componentes de otros cloud, de otras nubes proveedores, están confiando su seguridad Defender, lleva ya años, se puede decir, trabajando Microsoft en ese tipo de servicios, y lo hemos visto, con una, un buen nivel de servicio, en cuanto a la parte de sistemas, de antes Office 365, hoy Microsoft 365, y componentes, efectivamente, del cloud, entonces allí, sobre, desde la máquina, sistema operativo, servicios, la parte M365, Office 365, que antes lo denominábamos, componente de Azure para protección, desde diferentes elementos, servidores, máquinas virtuales, servicios de escritorio remoto, bueno, lo que, los servicios que ustedes imaginen, allí, que están disponibles, están allí, precisamente, protegidos desde carga, y hay otros, hay otros que de pronto, por allí, por allí Miguel mencionaba, con lo que se tiene, en cuanto a la parte, servicios de sensores, la parte de domótica, servicios de OIT, que hoy en día, están tan de moda, poder censar esa información, y efectivamente, tenerlas, quién lo va a pensar, pero a través de esos servicios, podemos tener, también, ataques, en la parte de servicios perimetrales, para, componentes de servicio de OIT, con domótica, y otros elementos, entonces aquí, Windows Defender es uno de los elementos, se podría decir, de alto impacto, en los cuales, incluso fabricantes, como por ejemplo, AWS, componentes, como por ejemplo, servicios de Google, están confiando también, para que sus cargas de trabajo allí, también sean protegidas, no es raro, que uno entre, a servicios de Amazon, y encuentre allí, que ofrecen el servicio, como si fuera propio, entonces, cómo será la prestancia del servicio, que está funcionando allí, y además de eso, me tomo un segundo adicional, para indicar, que a través de la integración, que se puede hacer, de nuestros componentes, de Microsoft 365, o componentes de Cloud, en extensión, cuando se instalan estos, en conjunto con la parte, de Azure Active, de Azure AD Connector, y otros componentes de integración, nuestras cargas de trabajo, en on-premise, en servicios de nuestro escenario local, empiezan también, a ser parte, de la extensión de protección, entonces, se podría decir, que es un escenario riquísimo, en cuanto a esa parte, de protección extendida, que Microsoft ofrece, sobre esta plataforma. Oh, buenísimo, padrísimo, entonces, para hacer como un recap, a ver, pues entiendo que Defender, tenemos primero, la primera capa, que es el tema del antivirus, para los equipos clientes, ¿no? Y ahí está, una oportunidad, para poder dejar, de pagar, un antivirus de tercero, por tener la protección, del antivirus con Microsoft, e irlo integrando, a todo este ecosistema rico, que tenemos hoy en día, ya con Microsoft, ¿no? Sería como nuestro primer nivel, ¿correcto? Total. El segundo que tenemos, es Defender, para la nube, que nos comentabas, ¿no? Correcto, sí, perfecto, en ese, total protección, de cualquier cosa, que coloques allí, sea un servicio, clusterizado, una base de datos, de SQL, inclusive una que no puede ser, de SQL, bueno, allí, lo que se puedan imaginar, que ustedes coloquen, como carga de trabajo, va a quedar protegido. Buenísimo, buenísimo, y hay ciertas características, que estamos viendo ahorita, en pantalla, ¿no? que nos pueden ayudar, a tener visibilidad, alertas, ¿no? Entre algunos otros componentes, ¿qué nos puedes platicar, alrededor de, cómo le ayudan estos elementos, a nuestros clientes, para ser más eficientes, Fabio, ¿qué nos podrías comentar? Sí, mira, aquí hay algo muy interesante, y es, normalmente los servicios de cloud, se podría decir que, así como lo indican, incluso son tenant, son inquilino, y estamos colocados, ¿quién sabe al lado de quién? O sea, se comparten muchos servicios, alrededor de, de un mismo escenario, entonces, cuando se está atacando, cuando la plataforma, de alguna forma, está siendo atacada, puede ser que al, al inquilino, al lado, al tenant del lado, le estén atacando, efectivamente, la plataforma tiene un método, incluso de aprendizaje, se coloca en modo aprendizaje, y aprende sobre ese escenario, entonces, nos va a hacer recomendaciones, en cuanto, qué tipo de escenarios de ataques, podríamos nosotros ser más susceptibles, y cómo blindarnos a tener, a través de recomendaciones, otra más, es la puntuación de seguridad, efectivamente, nos va puntuando, nos va entregando, yo le comento a la gente, que eso es un pequeño juego, en donde usted, entre más puntos tenga, pues efectivamente, su postura de seguridad, va a ser mucho mejor, entonces, se va teniendo ahí una puntuación, colocaste ya multifactor, ya habilitaste servicio, de hacer para contraseñas, habilitaste preguntas, y tienes un escenario, para llamada, entonces, bajo esa parte, de todo lo que se hace, con recomendaciones, la parte de Intune, para protección, en cuanto a dispositivos, de punto final, ahora último, que se habla de componentes, de Purview, para efectivamente, protección de cargas, y la parte de monitoreo, que eso, este componente último, que está hablando, es efectivamente, algo que hace pocos meses, fue incluido, ya veíamos Purview, metido por allí, en escenarios de M365, y era muy bueno, hoy en día, cómo será, que Microsoft lo acaba, de colocar, de disparar, a escenarios de Azure, va a ser efectivamente, lo mismo, y efectivamente, las alertas, las alertas, que es un escenario, que ya no tenemos, que estar tan pendientes, como administradores, de qué, de qué es lo que nos están atacando, sino efectivamente, estar muy pendientes, de lo posible, que podemos estar protegiendo, e incluso, la plataforma misma, se encarga, de hacer remediaciones, de tipo automático, y a vuelta de correo, como podríamos decirlo, nos está enviando, la notificación, de que aplicó, algún tipo de escenario de protección, y que sencillamente, debemos habilitarlo, o hacer algún tipo de chequeo, sobre ese escenario, que va aplicando, son algunas básicas, hay muchas más, pero son como las básicas, en cuanto a esta parte, de recomendaciones, puntuación, y la parte de alertas. Guau, me encantaron, las dos últimas, o sea, me encantó que, si yo tengo, esta protección, y si atacan, a mi vecino, digamos, que también, va a tener un aprendizaje, la infraestructura, que yo tengo, eso está padrísimo, porque eso significa, que estoy aprendiendo, prácticamente, de lo que está pasando, en el mercado, correcto, totalmente, y la otra, tema de la alerta, yo siempre he escuchado, muchas personas, que me dicen, Miguel, la seguridad, los logs, y todo, no hay poder humano, que pueda, procesar todo eso, pero bueno, poder humano no, pero ya tenemos hoy en día, la tecnología, con la madurez suficiente, e incluso automatización, para poder accionar, que padre, que padre, oye, que nos puedes platicar, este Fabio, un poquito más, a detalle, de defender, para Office 365, yo les diría, que, me atrevería a decir, que el 95% de las personas, que estamos aquí, tenemos, y usamos, Office 365, en nuestro día a día, y el tema de la protección, es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué nos podías comentar? Sí, mira, este tiene algunos aspectos, bien relevantes, con cada suscripción, con cada elemento de suscripción, te restas un poquito, con cada elemento de suscripción, se cuenta allí, con el escenario de defender, ya implícito, o sea, con cada suscripción, desde la más básica, desde la E1, la E3, la E5, por la que pasamos, servicios educativos, el corporativo, las especiales de gobierno, ya se cuenta, con el escenario listo, es más, incluso, algunas organizaciones, han tenido la buena fortuna, de poder integrar el servicio, de las máquinas, lo que se tiene como, se denomina endpoint, a través de servicios intermedios, como por ejemplo, Intune, y poder establecer políticas, y extender, hacia escenarios, de sus propias cargas de trabajo, allá en el usuario, en el escritorio remoto, y otros, poder tener, con servicios de Office 365, hoy M365, Microsoft 365, componentes directos, pudiendo proteger, la carga de trabajo, la información, en ese punto, es importante eso, la información, que se está moviendo, entre los diferentes servicios, poderla tener allí, monitorizada, sin necesidad de tener nada más, se podría decir que, nos está haciendo, un escenario activo, en cuanto a la vigilancia, de qué se está realizando, en cuanto al tráfico, de información del usuario, ese es un poquito, se podría decir que, un poquito descuidado, en cuanto a la parte, de la protección de información, y a veces, incluso de manera desadvertida, o, comparte información, comparte información, que a veces, de tipo relevante, no debería estar allí, facilita a través de esto, poder etiquetar información, poder proteger, un poco más, esa forma, o esa manera de dato, para que, no esté allí, y no quede tan disponible, en cuanto a esa parte, entonces, aquí hay como escenarios, desde lo más básico, hasta escenarios, mucho más avanzados, con etiquetado, la parte de Intum, componentes, incluso de la parte de identidades, para poder proteger, el usuario, la carga de trabajo, y la información, entonces, allí hay bastantes cosas, en cuanto a 365, incluso extendido, hacia el escenario de ofimática, o sea, lo que usted tiene, está trabajando en el escritorio, desde Word, Excel, PowerPoint, servicios de, el mismo componente de Teams, o la plataforma, que nos estamos comunicando hoy, están allí directamente, protegidos, detección, prevención, seguridad activa, aprendizaje, bueno, allí hay bastante, en cuanto a la parte de él. No, buenísimo, y es que yo, en mi experiencia aquí, con nuestros clientes, hemos visto que hay como dos escenarios, ¿no? Un escenario que es malintencionado, es decir, cuando una persona, quiere hacer un daño, quiere robar su información, quiere tener una penetración, tiene, o sea, él es su deseo hacer algo, pero yo te diría, que la mayoría, Fabio, Alex, que he visto, está más orientada, hacia que la operación, lo lleva a hacer esa actividad, o sea, estamos trabajando en el día a día, y se nos hace fácil, pasar por correo, datos de nómina, se nos hace fácil, pasar información, confidencial de la empresa, ¿no? Sin malintención, este, que son muchos de los casos, que hacemos, y es donde viene, un tema de riesgo, importante para el negocio. Totalmente. Mira que aquí, me adelanto un poquito, lo que estás comentando, es efectivamente eso, la parte de lo inadvertido, nuestro usuario, normalmente, pues en su trasegar, del día a día, el corre corre, lo que podemos decir, el afán, hace eso un poco, un poco descuidado, y hace eso, envía la información, sin ningún tipo de, ay, ya la envié, pues ya quedó por allí, hay servicios que efectivamente, están protegiendo, que eso no suceda. No, buenísimo, interesante, qué interesante, ahora sí, me encanta este slide, platícanos, Microsoft Defender por Endpoint. Listo, efectivamente, aquí, hay algo muy particular, y es, anteriormente, como que algunas cargas, de trabajo, y especialmente, en el escenario corporativo, encontramos que, los usuarios, tienen diferente, diversidad, en cuanto a las gamas, de equipos, marcas, e incluso, las preferencias, no es raro encontrar, que por ejemplo, en algunos segmentos, de negocio, pues es preferido, marcas, por ejemplo, como Apple, la parte de Android, incluso ahorita, que hay mucho fabricante, de la parte, de servicios móviles, de Smartphone, pues efectivamente, esos dispositivos, están allí, entonces, Defender, llega a cubrir, toda esa parte, para obviamente, proteger cargas de trabajo, bien puede ser, desde el escenario de escritorio, los componentes normales, como servicios de los PC, sin importar la marca, la versión de sistema operativo, incluso, componentes de Linux, hoy en día, muchos me decían la vez pasada, pero es que Linux, nadie lo ataca, no, hoy en día, ya existen vulnerabilidades, en Linux, demostradas, en más de una de las distros, que existe, y allí, Defender, ha empezado a cobrar, una especial relevancia, y ni hablar, de los servicios, efectivamente, de nuestros socios, de negocio allí, ya no puedo decir, que es competencia, sino socios, de la manzana, que ellos también, efectivamente, sobre el escenario corporativo, tienen especial prestancia, sobre plataformas, de Office 365, se utiliza la ofimática, muchos servicios, efectivamente, del mundo Apple, utilizan la ofimática, y se requiere allí, efectivamente, una protección, y si extendemos, un poquito más esto, hacia otras cargas de trabajo, que es el mundo móvil, hoy en día, todos, tenemos, todos, se podría decir, que no hay excepción, quien no tenga un teléfono inteligente, pues podría decir, que se quedó atrás un poco, en el mercado, pero, de alguna forma, ese escenario corporativo, de tabletas, y escenarios móviles, está protegido, a través de componentes, de Defender Following Point, para ese dispositivo, se puede, inclusive, hacer enrolamiento, a través de lo que ya mencionamos, que fue el servicio de Intune, para poder controlar políticas, y si el dispositivo, de la compañía, o incluso, si es traído, si el usuario como tal, está trabajando, hoy en día, es muy común eso, que el usuario corporativo, traiga su dispositivo, y quiere integrarlo, no podemos dejar la información, por allí volando, lo integremos, y podamos, a través de políticas, protegerlo, y adicional de la protección, podamos también, blindar los escenarios de información, para que nuestros datos, no queden por allí, como tan a la mano, entonces, ahí, se puede decir, que la extensión, bajo cualquier tipo de marca, ya no es un escenario exclusivo, incluso, existen allí, componentes, antes, Android for Business, antes existía como tal, hoy en día, el Android normal, el componente del servicio, para los smartphones, es mucho más, se puede decir, compatible, con todos estos escenarios, de defensa, en escenario final, en punto final, no, buenísimo, buenísimo, ya no salimos, ya, 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 hoy en día, es una realidad, que las empresas, tenemos una diversidad, de dispositivos, de sistemas operativos, y hasta allá, estamos llegando, con, con, con este nivel de protección, que tenemos, muy importante, está equipo, a toda nuestra audiencia, si por ahí, tienen, este, dispositivos, si tienen esta diversidad, que el 95% de las empresas, en México, tenemos esos escenarios, hoy en día, ya es posible, protegerlos, con una sola plataforma, centralizada, a este siguiente tip. Muy bien, pues continuemos, este, nos ayudas, por favor, a, a platicarnos, este tema, de Office 365, Security, por favor, Fabio. Claro, sí, perfecto, en este punto, el servicio como tal, se ofrece como en tres capas, lo mencionamos, hace un, hace un momento, hace un instante, que, efectivamente, esa parte, de la primera parte de seguridad, desde la suscripción más baja, desde la más pequeñita, se puede decir que la básica, que normalmente, la pequeña y mediana empresa, adquiere, para poder facilitar servicios, a sus usuarios, en cuanto a la parte de colaboración, pero ligado a eso, ya efectivamente, la parte de protección, está implícita, en el escenario básico, entonces, se podría decir, que es en torno de OPS, el básico como tal, y ya de ahí para adelante, se desprende nosotros, como por ejemplo, la parte del Microsoft Defender, Plan Office, para Plan 1, que ofrece, la parte de protección, sobre escenarios básicos, en cuanto a la parte, de correo electrónico, componente de plataforma, la ofimática básica, y el Plan 2, que tiene todo lo anterior, que he mencionado, más protección activa, y efectivamente, la parte incluso, de poder hacer simulaciones, de ataque, porque, aquellos que trabajamos en seguridad, venga, hemos encontrado eso, nuestros administradores, dicen, pero yo no sé cómo, mi plataforma, se comporta ante un ataque, la posibilidad de tener allí, demostraciones, hacer búsqueda efectiva, e incluso, hacer casa a esos comportamientos, que son a veces un poco, se podría decir, dudosos, usuarios que están dentro de nuestra red, que se están conectando, de servicios de IP, que son un poco extraños, incluso, el usuario, con lo que hemos comentado, trata a veces, de conectarse, desde algún lugar remoto, que no es muy seguro, entonces, esa parte, de esta protección, ya está integrada, y nos puede incluso, llegar al monitoreo específico, sobre qué tipo de, intrusiones, o qué tipo de, digámoslo así, falta de protección, ha tenido el usuario, en cuanto a la parte, de la autenticación, la parte de acción activa, y la parte, de lo que tiene que ver, con la consulta, de esos diferentes servicios, desde algunos escenarios, que no son muy seguros, entonces, allí ayuda a fortalecer, ese entorno de seguridad. Buenísimo, buenísimo, bueno, pues también equipo, aquí traíamos, tenemos ya preparado, el tema de la demostración, de todo el tema, de defender, este, aquí nos acompaña, insisto, nuestro, nuestro experto, Alex Delgadillo, que él es el responsable, de todas estas demostraciones, por favor, a quien esté interesado, este, por favor, compártanos un correíto, este, ahorita al final, les dejamos toda nuestra información, para poder calendarizar, esta, esta demostración, muy bien, oye, este, platícanos, este, Fabio, Azure Security Center, una plataforma, que, que, en lo personal, me encanta, porque, entiendo, que lo que nos permite, es, conocer, dónde estamos parados, en términos, de seguridad, contrastar, con, contra el mercado, y sobre todo, estar monitoreando, en el tiempo, correcto, platícanos, platícanos, cómo nos puede ayudar, este tema. Sí, vamos a hacer aquí, un paréntesis, porque, normalmente, el usuario, antes, para temas de seguridad, tenía que estar chequeando, varias consolas, entonces, habría, por un lado, escenarios, en on-premise, que, efectivamente, le tocaba allí, bajo alguna aplicación de terceros, para monitorear, cargos de trabajo, que tenían servicios, allí, correctamente, sobre su data center, sobre escenario, de algunas aplicaciones, que tenía, en algún colocation, o en algún servicio, de algún hosting, tenía otra aplicación, y, con los servicios de 365, contaba con, otro servicio adicional, entonces, imagínate, el tiempo, ni siquiera alcanzaba, para tener, monitoreadas, todas las aplicaciones, y allí, había un escenario, de riesgo, bastante alto, este componente, de Azure, Segurity Center, provee, sobre un mismo escenario, se podría decir, que sobre una sola vista, de un par de pantallas, en el mismo escenario, con un par de clics, poder tener, todo el control, incluso aquí, lo menciono, de una manera, muy fácil, obtenga una vista, de postura, de vuelo de pájaro, con una sola vista, usted puede ver, en un dashboard, en un tablero, identificar, cuáles han sido, las amenazas, los intentos de intrusión, la parte de peligros, las sugerencias, que hace el servicio, sobre lo que usted, tiene efectivamente, que puede estar, trabajando, no tan bien, monitoreo continuo, sobre todos los servicios, entonces, allí, se despliegan, algo parecido, a los agentes, literalmente, son agentes, pero pues, Microsoft, no los quiere mencionar, así, para no hacer símil, con un servicio anterior, que funcionaba, en on-premise, que era efectivamente, allí, System Center, entonces, sí, se despliega allí, una especie de servicio, que está realizando, un monitoreo de casas activas, sobre la información, y algo especial, y es, carga de trabajo, que se está adicionando, automáticamente, se está monitorizando, se está, se puede decir, que enrolando, dentro del servicio, si usted instala, un servidor nuevo, él le va a avisar, si hay un servidor nuevo, en su escenario, de un on-premise, o un escenario nuevo, de su servicio, en su red, para que, quiera incluirlo, le avisa, y le da la opción, de que usted descarte, o acepte la inclusión, una carga de trabajo, las más sencillas, por ejemplo, un repositorio, de un store, un servicio de data ley, un componente, por ejemplo, como un grupo de seguridad, una red, el que usted quiera, puede ser monitorizado, y allí en especial, hay algo que, muy seguramente, lo comentábamos hace un rato, tenía que ver con, la parte de los servicios, de domótica, la parte de los servicios, de sensores, para la parte de producción, esos tienen ya, en este momento, una protección activa, yo lo comenté, y a alguien le parecía, un poco, digamos así, salió, tirado los cabellos, que a través de, esos también pudieran, infectarnos, o hacer a partir, intrusiones, y a partir de escenarios, de sensores, se pueden hacer, efectivamente, intrusiones, bien curioso, que se pueda, se pueda capturar, información allí, y en esa intermediación, puedan hacernos, algún tipo de ataque, entonces, recomendaciones, monitoreo activo, y la parte de tener, una postura, que efectivamente, nos deje ver, desde una sola consola, todo lo que está pasando, en nuestro entorno, aplicaciones, accesos, computadores, servicios de, bueno, aquí es figura como SQL, pero no solo SQL, bases de datos en general, contenedores, que está tan de moda, y tener los servicios hoy, para mayor comodidad, la aplicación, el usuario, y el equipo de desarrollo, clusterizados, y colocados en container, entonces, allí hay un efectivo servicio, bastante práctico. nombre buenísimo, buenísimo, padrísimo, y me encanta, me encanta, como ya, empezamos a ver, la conexión, con industria 4.0, específicamente, con proyectos de IoT, audiencia, para todos los que, hoy, ya están viendo, proyectos de IoT, o que, la gente de, de, de OT, está haciendo proyectos, de este tipo, y está llegando, con ustedes, en términos de seguridad, cómo nos podemos sumar, cómo podemos ayudar, esta puede ser, una gran respuesta, para sumar IoT, a nuestra estrategia, a nuestra estrategia, de ciberseguridad, de TI, que tenemos. Ahora sí, platícanos un poco, de cómo, de cómo proteger, las cargas, de trabajo híbridas, que es algo, de lo más natural, que hoy, hoy tenemos, en las organizaciones, ¿no Fabio? Sí, efectivamente, hay un número curioso, que traigo por ahí, es, en este momento, va a sonar, un poquito extraño, el 56 por ciento, del escenario latinoamericano, casi en todos, en algunos, un poco con variación, tienen escenarios, de ese tipo, servicios híbridos, componentes, que están colocados, porque, efectivamente, necesidades del mercado, necesidades del negocio, y también, efectivamente, la parte de cuidar los dólares, cuidar allí, un poquito de bolsillo, tenemos la necesidad, de que, tener un escenario, se podría decir, que estático, colocado, en nuestro servicio local, donde tenemos, un conjunto de servidores, el servidor de Azure Direct, de componente, director activo, y por necesidad, tenemos picos de servicio, que vemos, de alguna forma, extender, hacia escenarios, de componentes de cloud, como Azure, componentes de Google, y obviamente, AWS, incluso, a veces, ni siquiera, es lo que nosotros, seleccionemos, porque, el proveedor, nuestro tercero, quien provee la aplicación, pues, está montado sobre AWS, y obligatoriamente, debemos estar allí, o flujos de trabajo, sobre Google Cloud, que efectivamente, son bastante eficientes, se comparan bastante, a los que tienen, y debemos conectarnos, con esos servicios, entonces, no es raro, que hoy, existan ecosistemas, que tienen esta diversidad, en cuanto, mi servicio local, componentes de Azure, con directorio activo, y otros servicios, colocados en esas nubes, allí, la parte de protección, no queda desprovista, no está, efectivamente, inadvertida, ya lo voy a mencionar, efectivamente, que incluso hoy, fabricantes como AWS, están confiando su seguridad, a componentes Microsoft, que son nativos, plenamente de Microsoft, entonces, no es allí extraño, encontrar que efectivamente, Google, AWS, y escenarios de On-Promise, estén protegidos, sobre los mismos componentes, a través de conectores, que están disponibles, para los diferentes escenarios, allí, el tema de costo, no nos debe preocupar, porque efectivamente, la mayoría de estas, de estos proveedores de servicio, se han puesto de acuerdo, en cuanto a la parte de tarificación, para que a ustedes, le salga igual, desde uno, que sea por ejemplo, AWS o Google, la parte de tarificación, en cuanto a la parte de precios, está en la parte, para la parte de temas de protección, entonces, no hay que temer y decir, va a ser más barato, o más caro allá, de pronto, la diferencia incluso, a veces son centavos de dólar, 0.50, 0.25, que pues no es un gran representativo, a la hora de protección, y efectivamente, a través de eso, podemos proteger, los servicios propios, que tenemos, en la parte del data center local, componentes que tenemos, extendidos en otras nubes, y los propios que tenemos ya, que hemos mencionado, en los escenarios, de nuestro cloud de Azure, entonces, allí, efectivamente, hay diferentes tipos de elementos, políticas, políticas de seguridad, control de aplicaciones, y aquí, efectivamente, lo mismo, sigue siendo, bajo una misma consola, bajo el mismo centro de seguridad, el monitoreo de esos servicios, o sea, la consola sigue siendo la misma, sencillamente, se les va a activar, la carga de trabajo, en el servicio del cloud, que no es de Azure, que ustedes tienen protegida, y les va a decir, la carga es AWS, y tiene allá, dos, tres servidores, un servicio de analítica, un servicio de base de datos, que usted quiere proteger, y le está haciendo un monitoreo constante, a través de conectores, entonces, aquí, se podría decir, que la extensión, el punto siguiente, de tener multiplataforma, protegida totalmente, se podría decir, de cabeza a extremo, totalmente protegida, y, obviamente, manejada desde una sola consola, si mucho, de pronto, el doble clic, sobre la consola, del específico, de AWS, para mirar, cuál es la más carga de trabajo, y me da el detalle de la misma, pero sigue siendo, al final, una misma consola, dentro de un solo entorno, donde usted va a poder controlar, administrar, y ejercer, control directo, sobre lo que está pasando, en esas cargas. Y ahí le pegamos mucho, a la eficiencia operativa, de la que hablábamos, ¿no? Tiempo. Buenísimo, buenísimo, nos quedan cinco minutitos, para concluir, la verdad es que, el tema está padrísimo, nos podríamos pasar horas, platicando de esto, pero me gustaría, que nos platicaras, prácticamente, para cerrar, las últimas dos, tres slides, rapidísimas, ¿qué onda con Sentinel? Platícanos. Vale, Sentinel es una solución integral, alguien me ha preguntado, alguna vez, si decía, pero bueno, si existe Defender, ¿para qué Sentinel? No, mira, incluso son productos complementarios, uno realiza protección activa, y el otro está haciendo, o ejerciendo protección, en la parte de monitoreo, se podría decir, que son extensiones, de productos complementarios, parte de servicios, como por ejemplo, componentes de multicloud, que no alcanza a proteger Defender, o que de alguna forma, queda allí, efectivamente, faltando una integración, por escenarios de aplicaciones, muy específicas, que tengan, por ejemplo, plataformas como, como CRM, por ejemplo, Salesforce, componentes de otras nubes, en cuanto a conectores, que hoy en día, se han facilitado, desde el escenario de aplicaciones, pues efectivamente, allí, tiene una extensión, se podría decir, que ese último tramo, esa última milla, si lo comparamos, con un escenario de conectividad, podría estarlo surtiendo Sentinel, también bajo un escenario, de consola activa, protección directa, sobre carga de trabajo, para proteger aplicaciones, también aparte, de esos endpoint, usuarios, y documentos en tráfico, soluciones integrales completas, allí también, efectivamente, equipos que, de alguna forma, tienen una especificidad, muy especial, también pueden quedar protegidas, por ese servicio de Sentinel, entonces, allí, se puede tener, lo complementario, lo que no me haga, efectivamente, Defender, puede ser cubierto, por el escenario de Sentinel, como integración, sin costo adicional, se podría decir, cuando me refiero a costo adicional, es, pues, como no me lo protege, entonces, entro a comprar, no, él puede, de alguna forma, ser extensión, ser integración, y adicionalmente, eso, proteger de manera activa, todo ese escenario, en componentes, tanto el cloud propio, como, efectivamente, escenario de multicloud, entonces, aquí no se nos escapa nada, se puede decir que, nada queda descubierto, ah, que tengo un servicio, una aplicación, que fue desarrollada, en escenario on-premise, y alguien, realizó un espacio, o creó un espacio en Azure, para que se estuviera allí, y pudiéramos proveerla, o pudiéramos consumirla, allí, esta también puede quedar protegida, y no está desprovista, de la protección integrada, de toda la plataforma, buenísimo, buenísimo, nuestras últimas dos slides, platícanos, de una forma muy rápida, listo, visibilidad, todas estas plataformas, proveen sobre servicios integrados, visibilidad y ataques, la parte analítica, la parte analítica, no solo es del entorno recursivo, o sea, no solo estar analizando, y dándote información, sobre un dashboard, sino caza inteligente, se podría decir que, como comentamos hace un ratito, están aprendiendo constantemente, sobre los diferentes tipos de ataques, y a sugerencias, en algún momento, incluso la plataforma, llega a darte sugerencias, de que se debe hacer, su recarga de trabajo, para que se puedan proteger, de una manera más activa, esa parte de caza y detección, tiene que ver con, los nuevos modelos de intrusión, todos los ataques se parecen, todos los ataques, efectivamente, un ataque de OBS, es muy similar a otro, los pequeños detalles, son los que hacen esa parte, en cuanto a poder detectar, esa forma de ataques especial, y ver cuál es el objetivo que tienen, normalmente es, una zona perimetral, un usuario, algún tipo de información, hacer alguna vulnerabilidad, sobre algún servicio que tenemos, entonces, esa parte de caza, está activamente buscando eso, y la parte de investigación, de incidentes, es previo, durante y post, poder verificar, qué es lo que está, está sucediendo, durante ese incidente, y poder de manera activa, ahí en caliente, se podría decir, poder realizar una acción correctiva, y la automatización, debería estar aquí, dentro del slide, como una capa completa, y es poder automatizar, de manera activa, esa parte, a medida que se va detectando, esa parte de intrusiones, poder aplicar automáticamente, a través de escenarios, de inteligencia artificial, que ya los posee la plataforma, poder estar aplicando, esos escenarios correctivos, que son tan necesarios, a la hora de esos entornos, tan grandes, en ecosistemas informáticos, que hoy en día, ya tienen nuestras compañías, entonces, se puede decir, que es un escenario, bastante grande, que ya está actuando, con elementos, que inclusive, pasan desapercibidos, ante nuestra vista, como usuarios, inteligencia artificial, componentes de casa, analítica, y esa parte, de detección y sugerencias, que queríamos más, es un sueño, y que la plataforma, nos dijera, en tal carga de trabajo, le hace falta aplicar, tal tipo, o tal escenario de protección, o una actualización, para que esto, le funcione mejor, eso lo soñamos hace mucho, y ya hoy en día, está en la tecnología moderna. Hombre, buenísimo, súper interesante, me encanta que sean, soluciones en tu en, este, que lleguen hasta la automatización, que es hacia donde todos queremos, ¿no? Insisto equipo, estimados clientes, compañeros, colegas, tenemos demostraciones listas, aquí con Alex Delgadillo, por favor, y quien le esté interesado, por favor, compártanos un correito, y este, vamos a nuestra última slide, para cerrar, en un minutito, venga. Vale, listo, esta es la última, y de pronto, una de las más interesantes, que a pesar de su sencillez, siempre, siempre me ha, me ha llamado la atención, y es, esos escenarios, porque hoy la empresa moderna, la compañía moderna, el escenario de negocios, pues tiene que, que traficar datos, tiene que mover datos, desde esas plataformas, que estamos viendo aquí, Twitter, Dropbox, Facebook, componentes de, de CLMs, como Salesforce, efectivamente los de Azure, AWS, y todo ese tipo de protección, debe estar integrada, a través de los CAS de servicio, los servicios completos, de información, que efectivamente, como capa de servicio, están allí disponibles, para que todo ese entorno, de información que se está moviendo, que nuestros usuarios, mueven entre esas diferentes plataformas, pues no pasen de manera desapercibida, que podamos estar, digámoslo así, de manera muy pendiente, activa, monitorizando, ese tipo de entradas, y salidas de información, la mayoría de ataques, la mayoría de ataques, se han sucedido, en el último año, lo último que hemos podido detectar, efectivamente, porque no se encuentra, ese tipo de servicios, colocados, de manera correcta, no se han implementado, de manera correcta, no se han surtido, los efectos correctivos, y aún más, pocos son las empresas, o poco es el escenario, de empresas, que normalmente, implementa al lado, de sus proyectos, un escenario de seguridad, normalmente la seguridad, a veces es lo último, en lo que se piensa, y pues, cosa contradictoria, debería ser lo primero, cómo tener aplicaciones, mucho más seguras, que en las cuales, se pueda compartir, y facilitar información, de la manera más efectiva, en algo que está denominado, como el justo a tiempo, venga, que facilite la información, en el escenario adecuado, en el momento adecuado, para que podamos sacar provecho, de la misma, y obviamente, para que nuestros usuarios, tengan la plena confianza, de que eso que están compartiendo, no los va a poner en riesgo, no va a ser un escenario, vulnerable para ellos, buenísimo, buenísimo, súper interesante, vamos, vamos a saltarnos, estas que prácticamente, es un resumen, de lo mismo, este equipo, tenemos cinco minutos, para cerrar, vamos a regalar, un quick assessment, de seguridad, para lo cual, les pido, que nos apoyen, a contestar, estas preguntas, este, por favor, a nuestra audiencia, con la cámara, le toma foto, les va a mandar, a una liga, para contestar, algunas preguntas, y bueno, con base en eso, vamos a definir, a nuestro ganador, el día de hoy, del assessment, a la par, tenemos nuestro chat abierto, este, si alguien gusta, hacer alguna pregunta, por favor, adelante, este, vamos a dar, unos minutitos, para, para que les dé tiempo, de, de, contestarla, mientras vamos cerrando, este, Fabio, yo creo que, y Alex, varios temas, que, que me encantaron, el primer tema, este, mucho, de nuestros clientes, en tecnología, Microsoft, que ya tienen, muchas de estas, funcionalidades, que hoy les platicamos, que les pueden ayudar, a asegurar, el área de TI, pero también, muy importante, empezamos, a abrir la puerta, hacia los proyectos, que están, del lado de OT, que es lo que, Plan de Industria 4.0, el mejor ejemplo, es el tema, de Internet of Things, ¿no? Que estamos viendo, el otro tema, que resaltaría, es, con, 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 habilitando, este tipo de tecnologías, podemos tener, ahorro de costos, porque, podemos sacar provecho, del antivirus, podemos sacar provecho, de, de diferentes, funcionalidades, que ya hoy nos da, el licenciamiento, con el, con el cual actualmente, tenemos, la empresa, y eso nos permite, eliminar, este, o ahorrar costos, con, con aplicaciones de terceros, y eso nos lleva a una tercera, que es el tema, de la eficiencia, que hemos venido, reiterando, durante todo el webinar, algo adicional, este Fabio, que pueda resaltar, este, como, como beneficios, y como tips, hacia nuestros clientes. Sí, a ver, en este momento, se están implementando nuevos, nuevos, y cada vez, más, servicios más eficientes, se nos olvidó de pronto uno, que tiene que ver con la parte de identidad, por allí, es bueno resaltarlo, a pesar de que forma parte del directorio activo, que es Entra, los servicios de Entra, son componentes de identidad completa, ¿sí? Es algo muy especial, que muy seguramente ustedes han visto en sus suscripciones, aparentemente es un acrónimo, en cuanto a la parte de identidad generada, sobre identidad completa. Esa parte, efectivamente, es algo que, está muy de moda, va a funcionar bastante bien, y va a empezar a agregar servicios. Le comentamos, por ejemplo, de Purview, que es algo muy especial. Entonces, denle una mirada, de verdad vale la pena hacerle doble clic a esto, para mejorar nuestra postura de seguridad, y hacer mucho más eficiente ese tipo de servicios. Buenísimo, buenísimo. Este, Alex, algún otro mensaje para nuestra audiencia? Digo, sé que no estuviste activo aquí ahorita, pero estás súper listo para todo el tema de las demostraciones. Entonces, ya te tocará ahorita en la segunda parte del webinar, que es ya mostrar la tecnología, ¿no? Hacia nuestros clientes. Súper, sí, sí, sí. Ahí como recomendaciones, pues, a los que tienen ya licenciamiento de Office 365, M365, uno de los rubros que tiene es la parte de Windows Defender, que ha tenido mucho un poco, sobre todo de este lado, ¿no? Que a muchos les interesa, y pues los hemos implementado, ya sea a través de Inton, a través de políticas de director activo, y si hay un ahorro en cuestión de, pues, no pagues una licencia de otras herramientas de antivirus, y aprovechan mejor los beneficios que te da Microsoft, ¿no? Muchísimas gracias, Alex. Nos queda un minutito. Este, voy a prender mi cámara. Les pido a Alex y a, y a Fabio, que nos siguen a prender su cámara, este, para agradecerles a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias. Este tema es súper interesante, súper apasionante. Nos podemos aventar aquí horas platicando. Este es un pequeño resumen para dar un overview de todo lo que podemos hacer, cómo le está impactando la seguridad, cómo se integra Industria 4.0, este, cómo hay ahorros, cómo hay reducción de costos, cómo tenemos eficiencias. Este, un mensaje para cerrar, Fabio. Bien, en este punto sería, efectivamente, utilizar esas herramientas. Utilicen, de verdad, muchas de las herramientas están allí, y no es sino, de pronto, darse, darse el trabajo de, de configurarla, o apoyarse en algunos de, de las, de las compañías que estamos aquí, efectivamente, para que les demos el, el, el click adicional, y podamos asesorarlos. En ese punto, sí, no, no dejen, a veces duele más esa parte de ahorrarse de pronto un par de dólares, y después, hemos visto usuarios que, efectivamente, casi se le gran, lágrimas dicen, si yo hubiera hecho esa protección adecuada, no estaría en este, en este, traspié tan incómodo, el robo de identidades, o robo de información. Alex, un mensaje final para cerrar. Estás en mute. Estás en mute, Alex. Gracias. Foco en el tema de seguridad, pregúntense todo, eh, revisen, el, links, eh, foco en el, en el tema de los dominios, en imágenes adjuntas, en lugar de tener un policía, más vale tener otros dos o tres en tu organización, ¿no? Muchísimas gracias, pues yo, este, quiero cerrar agradeciendo a toda nuestra audiencia, a todos nuestros clientes, a Fabio, Alex, por acompañarme en esta charla con Escanda, este, les compartimos nuestros datos para que vean las demostraciones que envía los siguientes pasos. Muchísimas gracias y pasen bonito día. Hasta luego. Buenas tardes, que la pasen muy bien. Buenas tardes, éxitos. Gracias. Gracias a todos.